Tal vez yo no merezca un 10 Pero tampoco un 3 A veces vivo al revés Pero ya me conoces Nunca oculte quien soy Soy solo un chico En el cuerpo de un mayor Quiero correr y andar en bicicleta Sobre el tiempo Quiero vivir El día de hoy Si vos sabes muy bien quien soy Soy un chico En el cuerpo de un mayor Pensas que yo tengo que cambiar Pero eso no va a pasar Nunca me van a gustar Las cosas en su lugar Nunca oculte quien soy Soy solo un chico En el cuerpo de un mayor En el cuerpo de un mayor Soy un chico en el cuerpo de un mayor Soy un chico en el cuerpo de un mayor Gracias por ver el video